El Movimiento Uruguay Soberano busca una reforma constitucional que le permita a los ciudadanos conocer los detalles de los contratos que firma el Estado con las grandes empresas. Es por eso que está recolectando firmas con el objetivo de habilitar un plebiscito rumbo a las elecciones de 2024. Entre otras cosas, a este colectivo le preocupaba qué puede pasar con los recursos naturales. Por ejemplo, ¿cuál será el futuro del agua dulce? ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, de todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores. Una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero guaraní en Paisanduita Cuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un datacenter en Canelones. Una sala inmensa con un millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de oce por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del río Negro por día. Divierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del río de la Plata. ¿Y para los uruguayos qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Bueno, y varios temas estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Wenir Sartu, abogado, periodista, escritor. Wenir, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy encantado. Bueno, ahí veíamos uno de los videos que tiene el colectivo, precisamente Uruguay Soberano. Vamos a eso, ¿no? ¿Qué características tiene, por ejemplo, este colectivo? Bueno, Uruguay Soberano es básicamente un movimiento ciudadano. Es algo poco común, poco usual, porque no nos convoca ni una ideología política, ni una filiación partidaria, ni la condición de trabajadores de tal o cual lado, ni, por supuesto, una religión, sino que actuamos en función de que somos ciudadanos y habitantes del Uruguay. Y, por lo tanto, tenemos que tener intervención en cómo se gestionan los recursos del Uruguay. Porque eso depende de nuestras vidas. El agua, nuestra educación, nuestra salud, nuestros recursos, todo eso depende de cómo gestionemos nuestro territorio. Y, lamentablemente, y esto da origen al movimiento, lo que estamos experimentando es que Uruguay se ha convertido, se ha puesto en la mira de intereses económicos muy importantes. Básicamente, por algunos recursos, diría que lo central en este momento es el agua. Es decir, todos estos proyectos de la celulosa, todos los proyectos del hidrógeno verde, el proyecto Neptuno, lo de Google, todo está orientado al uso gratuito del agua, que en Uruguay es un recurso abundante, pero que en el mundo es un recurso escaso. Y nuestra preocupación es que, bueno, en el afán de apropiarse y administrar ese recurso, los intereses económicos externos se están llevando por delante a nuestra sociedad, a su organización política, a su democracia, a su libertad también. ¿Por qué? Bueno, porque los contratos por los cuales esas empresas, estoy hablando de UPM, pero estoy hablando de las que nombré antes, están orientadas, es decir, vienen y se instalan a través de contratos que se firman en secreto, de los cuales uno se entera con suerte después que ya está firmado. Así pasó con UPM, que fue UPM 2, que fue el motivo de que nosotros surgieramos. Es decir, el 7 de noviembre de 2017 apareció firmado, publicado en la página de presidencia, pero ya estaba firmado. Y recién después fuimos viendo la gravedad de las cosas que comprometía, desde construirle una vía para uso preferencial de UPM, asegurarle la compra de la energía gratuita, es decir, perdón, la compra de la energía que le sobra a UPM, regalarles y darle gratuitamente todo el agua que necesitara, bueno, asignarle un puerto, zonas francas, exoneraciones de impuestos, y a cambio de eso, nada para Uruguay. Ahora me gustaría ir a profundizar en estos puntos que ustedes plantean, pero recién mencionabas las características del colectivo Uruguay soberano de este movimiento, integrado por personas de distintos partidos políticos, ¿cómo se financian ustedes? Con el aporte de los propios integrantes del movimiento. En eso somos absolutamente estrictos, no podemos admitir ni financiación de fundaciones, ni financiación de empresas comerciales, porque eso compromete la libertad del movimiento. Nosotros nos manejamos con nuestros propios recursos, somos personas comunes y corrientes, hace poco lanzamos una campaña de 5 dólares para 5 dolores, los 5 dolores son 5 grandes contratos secretos que estamos acarreando, de los cuales están UPM, Caternati, Pfizer, todos estos contratos secretos, y lo que decimos es que muy poca gente con mucho dinero tiene mucho poder, pero mucha gente con poco dinero también tiene poder, y esa es una idea que no hay que despreciar. Estamos acostumbrados a que el poder lo ejercen unos pocos que tienen muchos recursos económicos, pero los muchos cuando se organizan, cuando ponen en común, no solo sus recursos económicos, sino su energía, su cabeza, tienen poder también, y eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Bueno, a propósito de esto, de los contratos que ustedes tratan de modificar, que no sean secretos, para eso plantean que pase por el Parlamento y que se necesite de una mayoría especial para después ser aprobados. Exacto, el centro del proyecto de reforma constitucional que impulsamos es que los contratos de inversión, los grandes contratos de inversión, los que nos someten a jurisdicción extranjera, los que obligan a Uruguay por largos periodos de tiempo, los que le dan a la empresa la estabilidad jurídica de que ninguna legislación futura le va a modificar las condiciones, esos contratos tienen que ser aprobados en el Parlamento. No pueden ser firmados por el Poder Ejecutivo en secreto, entre cuatro paredes, sin que lo conozca, no lo conoce la prensa, no los conoce el Parlamento, no los conoce el Tribunal de Cuentas, no los conocemos los uruguayos, los ciudadanos, eso no puede ser. ¿Ustedes consideran que pasando por el Parlamento allí sí se conocerían los detalles, por ejemplo? Bueno, es que pasando por el Parlamento es imposible el secreto, digamos, porque, primero, tendría que tener una mayoría especial, eso obliga a que lo discutan todos los grupos políticos, tiene que aprobarse como una ley, las leyes hay que publicarlas. Y una cosa nada menor, contra las leyes se pueden plantear referéndums. Así que si mañana aparece un contrato de estos leoninos y el Parlamento lo aprueba, los ciudadanos podemos dejarlos en efecto a través de un recurso de referéndum. Para mí esto es el centro del asunto, porque estos contratos de entrega del país se firman en secreto abusando de un vacío que tiene nuestra Constitución, que no regula la contratación del Estado con empresas privadas. Claramente la Constitución dispone que los tratados con otros Estados, con otros países, tienen que ser aprobados por el Parlamento. Y hasta el momento a ningún gobierno se le ocurrió firmar un tratado internacional sin aprobación parlamentaria. En cambio, no dice nada sobre los contratos entre Estado y una empresa. Y aprovechando ese vacío, se firma cualquier cosa. Y esto, cuando digo que se firma cualquier cosa, no me estoy refiriendo a un gobierno ni a dos, me estoy refiriendo a décadas de gestión en la que se ha ido permitiendo que intereses muy importantes se apoderen de recursos esenciales del país. Aquellos gobiernos que defienden este tipo de contratos y que firmaron estos contratos con grandes empresas señalan que el hecho de que sea secreto permite, por ejemplo, reservar algunos datos que si se conocieran podrían ahuyentar futuras inversiones. ¿Cómo tomas ese argumento? Bueno, yo querría saber por qué porque no me consta que ese secreto beneficie a la negociación. Ahora, cuando veo el resultado, cuando yo veo que se le va a regalar todo el agua durante 50 años a UPM y ahora además se le habilitó, este gobierno le habilitó a fabricar hidrógeno verde con agua del acuífero guaraní. ¿El secreto a quién? ¿De quién es? ¿Para quién es el secreto? ¿Es para los competidores o es un secreto para los uruguayos? Si a nosotros nos hubieran dicho mire, tenemos el plan de regalarle todo el agua que quiera UPM gratis durante 50 años, habríamos puesto el secreto en el cielo. Porque vamos a entendernos, el agua es un recurso valiosísimo y va a ser un recurso cada mes más valioso. A mí me pasó esto, cuando yo conocí, en noviembre de 2017, cuando conocí el contrato, me escandalicé por un montón de cosas. No me impactó tanto el tema de que el agua se le asegurara el agua gratis. ¿Por qué? Porque todavía, como uruguayo que soy, estamos acostumbrados a que el agua acá sobra. Y no le di la importancia debida. Andando el tiempo, en el correr de estos cinco años, me di cuenta de que el verdadero cangrejo bajo la piedra estaba ahí. El gran negocio de UPM es que tiene toda el agua que quiera gratis. Y ahora sabemos que la quiere, no solo para plantar eucariptos, para producir celulosa, sino también la quiere para fabricar hidrógeno verde. Ellos y otras empresas que están perforando el acuífero para eso. Ahora, en cinco años nos dimos cuenta de que esto era grave. Alguien se puso a pensar lo que vale 50 años de agua gratis, lo que va a significar en un mundo que está sufriendo sed, donde escasea realmente el agua, ser un país rico y estar comprometidos a regalársela a empresas multimillonarias. Es una verdadera locura que no deberíamos permitir. Y esto no es una crítica a un gobierno ni a dos gobiernos. Es una crítica que viene desde el año 1987, cuando se votó la ley de deforestación, cuando se tramó esto. En aquel momento era el gobierno de Julio María Sanguinetti. Después en el gobierno de la calle Padre se firmó la ley de puertos. En el gobierno de Sanguinetti se votó la ley de deforestación y la ley de zonas francas. Y en el siguiente gobierno de la calle se firmó la ley de puertos, que permitía entregar puertos, privatizar puertos. Con eso armaron el paquete que necesitaban árboles, zonas francas y puertos privados, que es lo que necesitan estos megaproyectos de inversión. A partir de ahí hemos ido regalando lo más valioso que tiene el país. Es una crítica para todos los gobiernos. Y yo te digo, con gran alegría puedo decir que en Uruguay Soberano están trabajando y reuniendo firmas y difundiendo. Blancos, colorados, frente a Amplista, gente de Cabildo Abierto, del PERI, de Identidad Soberana, de Unidad Popular, con quien venimos de una reunión hace un ratito. Es decir, una cantidad de militantes y de personas que votan a esos sectores, incluso algunos que son dirigentes de los partidos tradicionales o históricos. No son dirigentes de primera fila, pero son dirigentes intermedios que están comprometidos con la reforma. Y eso nos produce una enorme alegría. Y ya vemos muchos que no tenemos en estos momentos un partido que nos exprese. Ahora, a propósito de esto de los contratos reservados, secretos, ¿no es un poco ir en contra de la corriente de lo que pasa en el mundo? Porque en el mundo es común este tipo de contratos. Es más, los gobernantes son como un poco celosos también a la hora de negociar. ¿Les sirve que no se conozcan algunos detalles de los contratos? ¿Cómo lo ves eso? A mí no me consta que eso sea así, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, a la Unión Europea cuestionando muy seriamente los contratos que se hicieron con los laboratorios. Acá, el Parlamento está omiso en eso. Es decir, venimos... Para muestra basta un botón. ¿Qué venimos advirtiendo? No solo nosotros, sino una cantidad de grupos ambientalistas. Esto va a traer problemas ambientales muy serios. No solo estamos regalando una riqueza muy importante. El agua es como si Arabia Saudita diera el uso libre del petróleo durante 50 años. Es decir, estamos regalando un recurso que nos podría permitir, si lo miramos con ojos comerciales, nos podría permitir vivir muy bien. Y si lo miramos con su valor como sustancia fundamental para la vida, no la podemos regalar. O sea, ¿lo llevas a esa escala? Sí, yo lo llevo a esa escala. Yo creo que realmente es la gran riqueza. En estos momentos ese es el gran diferencial de Uruguay y que es un disparate que eso se entregue de esta manera. Pero además advertimos, y lo advertieron muchos, yo no puedo dejar de citar acá a Daniel Panario, por ejemplo, que ha sido en esto el primero que empezó a advertir de este problema, que iba a haber problemas ambientales. Y ahora, hace pocos días, tuvimos un derrame de un millón de litros de soda cáustica que fue a parar el arroyo Sausia, el cual prácticamente liquidó. Y esa agua además corrió rumbo a Río Negro, no sabemos cuáles son los efectos que va a causar. ¿Cuál es la sanción que tienen? 40 mil dólares, 42 mil dólares. Esa es la multa que va a pagar UPM por eso. Pero, ¿quién repara todo ese daño ambiental causado? Bueno, habría que reclamárselo a la empresa. Sin embargo, no vemos a nadie que esté dispuesto, es decir, nadie del gobierno ha dicho, los vamos a demandar y les vamos a reclamar que indemnicen esto. Es decir, no solo se llevan la riqueza más importante, sino que además la dañan, la destrozan, la perjudican. Vivimos en Montevideo y en Canelones varios meses de no tener agua potable y entre las causas de eso está que las empresas forestales plantaron árboles en las nacientes del río Santa Lucía. También advertido por Daniel Panario y por otros grupos, pero yo lo tomo como referencia porque él ha sido meridianamente claro en este asunto y el primero en plantearlo. En este escenario, recién mencionabas el acuerdo con UPM, ¿cómo levanta desde el movimiento, desde el colectivo, esta crisis hídrica, el proyecto Neptuno, el hecho de que tuviera que salir agua salada de la canilla durante un tiempo? Bueno, creo que si uno mira, seguramente la crisis hídrica tiene muchas causas, pero una de ellas es la demencial plantación de eucaliptus por todo el territorio, porque es como una esponja que chupa agua y que ha colaborado a que faltara agua. Yo con esto, yo soy abogado, no soy un técnico en cuestiones, y no me extrañaría que me apareciera un ingeniero agrónomo de repente vinculado a la industria forestal y dijera que no. Yo no estoy haciendo discusiones técnicas, yo me baso en lo que hablo con productores rurales, gente que por alguna razón se vincula con el movimiento, que me dice yo, tenía un pozo, tenía esto, se me secó, el arroyo se me secó, el tajamar... Es decir, la experiencia concreta de la gente que vive en las cercanías de los eucaliptus es que se quedan sin agua. Todo lo demás, yo no hago discusiones técnicas, digo hechos. Esto es lo que me narra y lo que me muestra gente que vive en zonas donde se plantan eucaliptus. El eucaliptus seca el territorio. Y acá se ha plantado indiscriminadamente y se plantea seguir plantando indiscriminadamente. Entonces, por un lado estamos regalando una riqueza, por otro lado estamos perjudicando al territorio con una plantación totalmente desmesurada. ¿Cómo se hizo todo eso? Sin decirnoslo. Entonces cuando a mí me dicen, no, lo que pasa es que no podíamos decirlo porque si no quién, si se enteraba quién había problemas. Para mí el principal problema es si me enteraba yo, si te enterabas vos, si se enteraba el público. Porque ¿a quién estaban dejando? ¿El agua de quién estaban regalando? La nuestra. La nuestra. Entonces, vamos a entendernos. O vivimos en una sociedad democrática o no vivimos en una sociedad democrática. Si vivimos en una sociedad democrática, los negocios que se hacen con los bienes de todos los tenemos que conocer. Ahora, recién en el repaso que hacías, apuntás a todos los gobiernos, desde Sanguinetti, pasando por la calle Herrera, los gobiernos del Frente Amplio y este gobierno de ecuación. Todos. ¿Y por qué crees que pasa eso en todos los gobiernos entonces? Bueno, si me preguntás realmente eso, yo te diría que es una forma en que se está organizando el mundo donde el poder económico presiona a los gobiernos para que hagan negocios que son ruinosos para sus pueblos. Esto es cuando uno ve que vienen... ¿Quién está detrás de la política de forestación? El Banco Mundial. Fue el Banco Mundial el que produjo los primeros estudios sobre la viabilidad de esta región, Uruguay, Argentina, parte de Argentina, parte de Brasil, Paraguay, para forestar. A partir de esos estudios empezó a promover, es decir, a impulsar el destino forestal para esta región. En 1987 se vota la ley de forestación y a partir de ahí el Banco Mundial empieza a subvencionar, empieza a prestarle dinero a Uruguay para subvencionar la plantación de árboles. Claro, los gobiernos de estos países suelen querer recibir dinero en préstamo. ¿Y cuál es la condición? Bueno, aplicar tal política. Y después que los árboles se tuvieron grandes, casualmente aparecieron las pasteras. Y una de las pasteras, UPM, pedía una vía. ¿Y quién nos va a prestar plata para la vía? CAFO, es decir, organismos colaterales, es decir, organismos de crédito internacionales, ¿está? Banco Mundial, BID. Nosotros nos endeudamos y la forma en que terminamos, somos países endeudados y la forma en que terminamos pagando la deuda es firmando malos negocios, haciendo malos negocios. Y me dirás, ay, no, porque no pueden competir, porque la competencia... Yo no creo que sea eso. Creo que no nos pueden decir lo que van a firmar porque si no se armaría lío. Si nos hubieran dicho las condiciones de UPM, no se podrían haber admitido. Ahora tenemos otra, porque esto no se agota con UPM. Cato Ignatí. Se le entrega el puerto de Montevideo, la gestión del puerto de Montevideo, a una empresa, una transnacional, bandera belga, vaya a saber quién... Sabemos quiénes están... No en el caso tanto de Cato Ignatí, pero sí en el caso de UPM. Son grandes fondos de inversión que controlan a UPM. En este caso se le entrega el puerto de Montevideo, que es la puerta de entrada y salida del país, de la producción del Uruguay y de las importaciones de Uruguay. Ya vimos, así como vimos el derrame de soda cáustica, ya vimos cómo la injerencia de Cato Ignatí en las tarifas portuarias cambia toda la ecuación de la economía uruguaya. Si se ponen una tarifa muy elevada, nos elevan enormemente los precios y nos impiden comerciar. Es decir, son contratos de entrega del país. ¿Por qué se firmó en secreto Cato Ignatí? Porque competía con quién. Si no competía con él, lo eligieron a dedo. ¿Y con quién competía UPM? Con nadie si lo eligieron a dedo. No hubo ninguna licitación para que UPM... Fue una elección hecha así, con nombre y apellido. A UPM, a Catoén. A una le dieron prácticamente el control del agua y de la plantación de árboles en Uruguay y a la otra le dieron el control del puerto de Montevideo. Dos cosas absolutamente estratégicas regaladas. El otro día en una reunión con unos integrantes de un frente argentino que defiende el río Paraná, porque en el río Paraná tienen situaciones parecidas. Esto no es un fenómeno solo de Uruguay, pasa en toda América. Y me explican que el control del puerto de Montevideo no es solo el control del puerto de Montevideo, sino que como Argentina no ha dragado un canal, que es el canal Magdalena, la salida es por Montevideo. La entrada y salida al río de la Plata. O sea que lo que se le dio a Catoén es prácticamente las llaves del río de la Plata, que es la puerta de entrada y salida de la producción de nuestros países. Ahora, cuando uno empieza a ver las dimensiones de las cosas que se le están entregando a empresas transnacionales y el efecto que eso tiene sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestra soberanía. Hay gente que me dice que la gente no entiende lo que es la soberanía. Es muy fácil. La soberanía es quien manda en un territorio. El soberano es quien manda en un territorio. Y acá lo que está pasando es que son los organismos de crédito y los inversores los que están tomando las decisiones sobre nuestro futuro. Lo que estamos reclamando es que esas decisiones las tenemos que tomar nosotros, los uruguayos. Ese es nuestro planteo medular. Hay otros temas también que ustedes plantean. Están recolectando firmas. Necesitan 300.000, ¿no? Aproximadamente. Te propongo una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la Ponta Ciudad de Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV. Se va conversando con el doctor Benir Sartú a propósito de las propuestas del movimiento Uruguay Soberano. Hoy hablábamos, Benir, en el primer bloque. Bueno, lo que tiene que ver con esta reforma constitucional que busca conocer los detalles de los contratos reservados que firma el Estado con las grandes empresas. Hay otros dos planteos también. Uno tiene que ver con la nulidad, busca la nulidad del contrato del Estado con UPM en el año 2017 y habilitar también la instancia de referéndum con el 10% de los habilitados para votar cuando en la actualidad es de un 25%. Esas son las tres propuestas que, bueno, por un lado es que los nuevos contratos se tengan que aprobar con mayoría especial en el Parlamento. Por otro lado, que si alguno de esos contratos no es conveniente para el país, la población pueda cuestionarlo a través de un referéndum facilitando la vida del referéndum porque uno puede promover la reforma de la Constitución con el 10% del padrón electoral, pero para dejar sin efecto una ley la Constitución te exige el 25%, lo cual es inalcanzable. Entonces lo que proponemos es igual a 10%, ya sea para reformar la Constitución, ya sea para dejar una ley o un contrato del Estado sin efecto. Y el otro punto, el tercero, y que también lo señalás, es que el proyecto declara nulos los contratos, todos los contratos firmados en secreto, es decir, contratos de gran magnitud, firmados en secreto desde 2017 en adelante. Eso comprende el de UPM, pero comprende también el de Cato Ernaty, el de Pfizer y algunos otros que probablemente Neptuno que anda bollando por ahí, de otros ni siquiera sabemos si se firmó un contrato o no, porque los del hidrógeno verde es todo nebuloso. Está también la adjudicación de la prospección de petróleo en la plataforma continental que se sorteó, se remató, no se sabe, nunca quedó claro en qué condiciones. Bueno, esos contratos de gran importancia para el país que se hayan firmado en secreto, el proyecto los declara nulos. Alguna gente se asusta con esto y dice ¡Ay, nulidad! ¿Cómo van a...? Bueno, sí, una reforma constitucional puede declarar nula cualquier cosa, prácticamente. No hay ningún límite a lo que puede hacer jurídicamente. Pero mucha gente nos dice ¡Ah, nos van a demandar las empresas! No, no, me parece que se está exagerando la cosa. Nosotros no estamos corriendo a la inversión extranjera ni diciendo que la inversión extranjera hay que echarla. Estamos diciendo que en el Uruguay el 99,9% de las empresas se instalan, el panadero de la esquina, el zapatero, el que fabrica tapas de no sé qué, se instalan y trabajan y pagan impuestos y acatan las leyes como cualquiera. Solo estas mega empresas tienen unos contratos de privilegio con el Estado que les aseguran cosas que los demás uruguayos no tenemos. Lo que hacemos al declarar la nulidad es dejarlos en igualdad de condiciones que las otras empresas. Me dirán pero lo que pasa es que si no les va a servir el negocio. Bueno, puede ser. Esa será una decisión que tendrá que tomar el nuevo gobierno y el nuevo parlamento que se elija en 2024, o sea, a partir de 2025. Si quieren renegociar el contrato podrán, lo que tienen que lograr es que el parlamento se lo apruebe. No puede ser que nos impongan un contrato que no tuvimos oportunidad ni siquiera de cuestionar. Ustedes tienen como objetivo alcanzar prácticamente 300.000 firmas. ¿Cuántas tienen hasta este momento? Bueno, yo estimo que esto es una estimación debemos andar por las 50.000 o una cosa así. Esa es mi estimación actual. No tengo un cómputo hace más de un mes que no se hace un conteo total y como están las firmas se reúnen en todo el país cuesta hacer concentrarlas para poder contarlas. ¿Ustedes tienen representación en todo el país? Sí, nosotros tenemos grupos de referentes en los 19 departamentos y en el exterior hay un grupo de promotores de la reforma que están en distintos países uruguayos que están en distintos países del mundo y claro, concentrar las firmas para contarlas es un proceso que tiene sus cosas. Por ejemplo, el episodio del agua salada generó que más gente se acercara a firmar? Sí, claramente lo del agua salada demostró que lo que se decía no solo nosotros sino algo que se venía advirtiendo voces autorizadas venían advirtiendo sistemáticamente al sistema político que eso podía pasar que podíamos tener yo no me olvido hay una grabación de 2014 de Enrique Viana asegurando que íbamos a tener una crisis en un programa de televisión asegurando que íbamos a tener una crisis hídrica Panario lo había advertido con anticipación muchas voces lo plantearon pasó ahora tenemos un derrame que estropeó un curso de agua y los campos aledaños estas cosas son cosas que pasan porque esa empresa no tiene controles porque el sometimiento de nuestro estado a esa empresa es escandaloso es vergonzoso ya en el CIEA Revenir ¿cómo es la logística? ¿ustedes están recorriendo lugares? ¿tienen las redes sociales para vender información? ¿cómo están recolectando las firmas? bueno hay grupos de referentes locales que van y lugares fijos donde se puede firmar pero yo creo que la mejor forma para enterarse de esto es a través de las redes sociales es decir en todas en todas las redes sociales Instagram Yahoo Facebook TikTok en todas Movimiento Uruguay Soberano hay una página web nuestra Movimiento Uruguay Soberano por ahí se pueden conectar pueden averiguar donde hay lugares fijos para firmar cómo hacer para aproximarse y colaborar en la medida que lo quieran que lo quieran hacer en la recolección de firmas te agradezco tu visita esta noche aquí al lado de no al contrario yo les agradezco a ustedes un gusto nos vamos volvemos mañana después de las 20 horas que pasen bien chao chau chau Gracias por ver el video.